Hey que tal a todos chicos, nos encontramos por fin en Injustice 2, aquí para que me de una madriza, ya saben que en Injustice rara vez gano wey, pero vamos a darle esta vez a Catwoman, vamos a ver que tal nos va, estoy practicando un rato, pero eso tiene como dos semanas y media, tres, porque les digo que no me dejan jugar estos juegos, entonces me dije para que practico si no voy a poder traer videos. Entonces ahorita que está funcionando nuevamente, ok, vamos a ver, está zoneando, vaya mierda lo que nos acaba de tocar, ok. Chinga, ah wey, no me sale lo que quiero hacer, ah. De una forma, ah si ya se como me puedo acercar, pero va a estar cañón. Ya te vas a poder alejar de ahí. Ok wey, que, que, que soner de mierda wey. Wey, esto está muy complicado wey. Que difícil cabrón wey. Porque no tengo mucho que hacer con Catu ve el agua y cuando zonean tanto. Me está haciendo T-Bag, esto ya se volvió personal. No sé por qué hiciste eso wey. No te voy a respetar para nada el Clash wey. No te voy a respetar para nada el Clash wey. Asqueroso de mierda. Pendejo, quería hacerme abajo atrás dos wey y no pude wey. Ay, puto zoner wey. ¿A quién tengo que pueda jugar bien contra un maldito zoner wey? Tengo a Red Hood. ¿Saben qué? Vamos a dejar a Gatubela un rato wey, no voy a dejar que este pendejo me gane wey. Tengo ya un rato sin jugar Injustice, así que lo más probable es que también la ande cagando con Red Hood. Pero al menos el potencial de zoneo es mucho mejor wey. Y tengo más posibilidades de hacer cosas wey. Que con Gatubela wey. Que lo único que se me ocurre es el atras adelante dos con medidor para llegar a tan larga distancia wey. Y zonea tan constantemente wey que me va a ser imposible wey este, llegar wey. Entonces vamos a jugar con Red Hood, vamos a ver qué tal nos va. Chingao, ya no me acuerdo qué hacer ahí. Oh, no me acuerdo, ya no tengo mucho sentido. Oh, no me acuerdo. Ok. Oh, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ok. 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 Ok, ya viste que zonear No te va a funcionar demasiado Que dolor de culo Este wey, eh Pinche ratita ¿Por qué no me deja hacer esto? No me dejan sacar mi bomba, wey Cuando no sé qué está pasando, wey Le estoy muy sincero Wey, qué asco me das, wey Qué asco de cabrón, wey Me cansaste, hermano Perdón por lo que voy a hacer Pero... Me cansaste, wey Me cansaste bastante, wey ¿Por qué no tengo Starfire? No tengo Starfire, wey No sé por qué ¿Por qué chingada madre no tengo Starfire? No tengo ni puta idea, wey Wey, no tengo Starfire Era lo que iba a elegir, wey No se me ocurra a nadie más Es que puedo elegir a Black Canary Que es el que más se va a ocupar, wey Pero la realidad es que no tiene nada de zoneo Me va a traer igual No tengo idea de a quién ocupar Qué perro asco me das, carnal Para que tengas una situación así, wey Donde tenga que ver con quién Puedo zonear a tu altura, wey No sé a quién elegir, cabrón Se me está acabando el tiempo Pues vamos Vámonos así, wey Eh, ya lo que salga, wey Maldito zoner de mierda Tengo que buscar la forma de estar todo el tiempo cerca de este, wey No debo de perder la paciencia, wey Precisamente porque es un zoner de mierda, wey Wey, mi wake up Mi wake up Alguien me dice dónde está mi wake up ¿Estás insurado por beatdowns? Ok No sé dónde, madre Si está mi wake up Nunca me salen los wake ups ya No sé No sé No sé Vámonos así No sé No sé No sé No sé No sé No sé No می ya cabrón hoy que dolor de culo eres cabrón que dolor de culo eres yo no sé por qué fue bien con la canaria bueno tengo proyectiles güey es un maldito sonar asqueroso de de mierda güey eres tú güey en serio güey que asco me das hijo de la chingada neta que asco me das y is le voy a contestar al chile no le voy a contestar al chile güey porque le voy a mentar su puta madre güey y 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 chingado me quitó el canary cry güey me quitó el canary cry me hice gg si parece que se olvida de que me hizo t baja hace rato güey y 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 que puto asco a la verga y 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 no tengo starfire güey para lidiar con estos soners tan asquerosos güey y 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 ¡Suscríbete! ¿Sigues haciendo la misma mamada de hacer el Clash cuando yo tengo más barras, güey? ¡Se salió, güey! Es que maldito Zoner asqueroso de mierda, güey. Qué bueno, güey. ¿Cómo que te sales, güey? Yo no soy tóxico, güey, pero créeme, güey. Que me siento orgulloso de hacer que te salieras, güey. Maldita asquerosa, güey. Neta, no sé qué decir de ti, cabrón. Hacías de repente unos buenos combos, dos segundos de combos, güey. Y toda la demás partida, güey, zoneando, cabrón. Así es todo lo que sabes hacer. Pero bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Solo me iba a echar un arranque. No esperaba que durara tanto. El problema aquí es que no voy a tener más tiempo de grabar. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, perdón si el video es más corto de lo habitual. Pero regresamos con Injustice. Me hubiera gustado traer a Catwoman. Pero no contra un Zoner así, güey. Uno tiene que identificar cuando puede jugar con un personaje y cuando no, güey. Porque como he dicho, todos los personajes tienen un gameplay diferente, güey. Y Catwoman no sé qué tanto pueda lidiar contra un Zoner. No lo he ocupado tanto como me gustaría. Pero si de algo estoy seguro es que contra un Zoner la tiene muy difícil. Si bien tiene como ese parry contra el zoneo, güey. Que pasa el proyectil y no te tienes que cubrir ni mucho menos. Entonces no te hace daño, güey. Y va subiendo tu medidor, güey. Después la puedes pasar así toda la partida y no van a llegar a nada, güey. Y no van a llegar a nada, güey. Entonces, preferí ponerme un personaje con el que puedo lidiar mejor el zoneo. Black Canary no es un personaje para Zoner. Se los digo de una vez. ¿Por qué me lo puse yo? Porque es el personaje que mejor se ocupara. Y dije, bueno, no tengo Starfire que hubiera puesto Starfire contra un Zoner, güey. Pero ya que no lo tengo, pues me quedó usar a Black Canary, güey. Que es el personaje que mejor se ocupar. Y tal vez con el que mejor podía lidiar solo por el hecho de que se ocuparla, ¿no? Entonces, pues no. Catwoman no es para Zoners. Voy a traer a Catwoman, sí. Pero no contra un maldito Zoner. El problema aquí es que del 100% de la comunidad de Injustice, güey. Al menos el 50% son Zoners, güey. Porque Injustice particularmente es un juego que se presta mucho al zoneo, güey. Vean a Dr. Fate. Es una asquerosidad, güey. Starfire, aunque me duela decirlo, también es una porquería en zoneo, güey. Entonces, todos empiezan a buscar solo zonear y ganar por ganar, güey. Entonces, yo espero traer a Catwoman contra alguien que no sea Zoner y poder usarla mejor, ¿no? Pero bueno, chicos. Eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video.